El colombiano lleva nueve goles y ocho asistencias en la Serie A. Luis Fernando Muriel alterna la titularidad con Zapata. F, este viernes, Luis Fernando Muriel fue elegido como el mejor jugador de abril de la Serie A de Italia. El colombiano sigue ratificando su gran temporada en el fútbol europeo. En abril, Muriel anotó tres tantos y dio una asistencia, que fue de taco a Malinowski. Y uno de los goles fue gambeteando al portero con una frialdad que un histórico del Inter como Vieri catalogó como un espejo de Ronaldo Nazario. La temporada de Muriel, 19 goles y ocho asistencias en la liga italiana, es la mejor temporada de su carrera. Ha jugado la mitad de los partidos de titular, pero en ninguno ha disputado los 90 minutos. Atalanta es segundo de la Serie A con 68 puntos, 11 menos que el Inter de Milán. Música. 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 Música.